Queridos amigos, hoy les quiero hablar de la diferencia entre una fertilización orgánica y una fertilización química. Nos han enseñado que los químicos en agricultura todos son muy malos, pero hay una gran diferencia entre los que son los fertilizantes químicos, que son los que les aportan todos los elementos esenciales para una planta, y los venenos, insecticidas, fungicidas, que estos sí nos dejan residualidad en los alimentos y son los que a la larga nos causan grandes problemas de salud. ¿Qué diferencia hay entre un fertilizante químico y un fertilizante orgánico? Aquí les voy a mostrar, estos son dos kilos de un fertilizante orgánico que aporta esta misma cantidad de nitrógeno. Este es un grano de urea, para representar lo que aporta este grano de urea es lo mismo que esto. Y una planta realmente no diferencia si el nitrógeno viene del abono orgánico o del abono químico. Lo importante en estos dos casos es que hayan microorganismos en el suelo, porque la planta no come urea ni come abono orgánico. Hay necesaria una intervención de los microorganismos que son los que solubilizan y vuelven asimilable este nitrógeno para la planta. Entonces, por eso nosotros desarrollamos unas técnicas con microorganismos y los elementos esenciales para las plantas, para que ellas puedan hacer asimilable una vez que lleguen al campo estos fertilizantes, para que la planta lo pueda asimilar. ¿Cuál es uno de los problemas para el uso de los fertilizantes químicos en la agricultura? Que muchos de estos fertilizantes se ponen y se dejan expuestos al sol o al agua. Cuando nosotros colocamos urea en un suelo descubierto y no lo tapamos y está haciendo mucho calor, esta urea se va a evaporar. O si hay mucha humedad en el suelo, esta se pierde, se degrada muy fácil y se va por las fuentes de agua. Por eso es muy importante hacer una optimización de estos fertilizantes químicos. Entonces, cuando nosotros coloquemos el fertilizante, tenemos que tratar de taparlo y de controlar la humedad un poco más del suelo. Una de las principales técnicas que usamos en agricultura sostenible es colocar esta fertilización y tapar este fertilizante para que se vaya degradando y los microorganismos que hay en el suelo tengan tiempo de volverlo asimilable para las plantas y se puedan hacer optimización de este fertilizante. Nosotros, por ejemplo, en caña de azúcar hemos logrado disminuir la fertilización química en un 20%. O sea, eso ya se llama una optimización del fertilizante unido con microorganismos que son los que hacen asimilable este nitrógeno a las plantas. A la par, como uno de nuestros productos, hace que las plantas tengan mejor sistema radicular, van a aprovechar más esta fertilización química y por eso podemos disminuir su cantidad de fertilizantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!